Un símbolo. Un feudo. Nuestro hogar. Desde hace casi un siglo, el Villarreal Club de Fútbol ha disputado sus partidos en este emblemático estadio, que ha ido evolucionando con la expansión del club. A finales de los 90, con la llegada del presidente Fernando Roch y el inmediato ascenso a Primera División, el por entonces estadio de El Madrigal vivió una enorme transformación. En 2005 tuvo lugar un nuevo salto de calidad para acoger el mejor fútbol internacional. Y en 2017 se convirtió en el Estadio de la Cerámica. Un escaparate de vanguardia con una reforma integral del estadio y el entorno. Ahora, el Villarreal Club de Fútbol culmina la transformación de su estadio, logrando una unidad arquitectónica total y completando la integración con la ciudad. Con el cerramiento completo del graderío, con la nueva esquina entre Preferencia y Fondo Sur. Cubrimiento de todo el aforo. Un arco gigante que ofrecerá una impresionante imagen. Nuevos asientos y mayor confort. Una experiencia espectacular de videomarcadores, sonido e iluminación. Uso de paneles fotovoltaicos. Nuevos espacios interiores. Con la remodelación del Entre Líneas, un nuevo espacio para el museo y una sala polivalente en el graderío sur, con vistas al estadio y a la plaza, consolidando la evolución del entorno. Un ambicioso proyecto arquitectónico que culminará la transformación de nuestro estadio para vivir increíbles sensaciones como las de esta temporada en la Champions League. Y todo en nuestro Estadio de la Cerámica, que estrenará su remodelación el año del centenario, para celebrarlo por todo lo alto y continuar viviendo nuestros sueños. Estadio de la Cerámica. Seguimos haciendo historia.